Miren lo que es la mercadería, por favor. Una igualita que la otra, señores. Una igualita. No te veo, Jaime. No te veo, hermano. No te vi. Arriba. Las vaquillonas que siguen acá desde el Pinagro, señores, excepcionales también. Veanlas. Las compañeras, ¿cuántos? 14.000, ¿qué dijiste? Gracias. 14.000, 14.000, 14.000. Va, 200, 200, 500, 500, 800, vale 15, 15, 200. 15.000, Alfredo, te quedó. 15.000, 15.000, 15.000, 100. 100, 100, 100 despacito. 100, 200. Gracias. 100 acá. 100, 100, 100, 100, 100 acá estoy, ¿eh? 15.100, 15.100, 15.100 atrás, 100 está vos. 15.100, 100, 100, 100, 100 y va. 15.100, te la vas a perder. Lo siento. Vamos despacito. 15.100 van a más. Una, dos. Y 15.100 pesos y va a venir nomás. No te espero, Alfredo, no. Gracias igual. 15.100, más y go.